Trabajo físico y con balón fue lo que ocupó al Real Madrid en el último entrenamiento antes de afrontar el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia. La mejor noticia para José Mourinho es que pudo contar con todos sus futbolistas a excepción de Pepe que continúa con su proceso de recuperación. Además el portero del Castilla Tomás Mejías estuvo con los otros tres guardametas blancos, Casillas, Adán y Jesús, ejercitándose a las órdenes de Silvino Louro. Este fue uno de los tres grupos en los que se dividió la plantilla blanca para realizar el trabajo. En otro los jugadores de campo que el pasado domingo fueron titulares en la goleada en Mestalla. Todos ellos a las órdenes de Ruifaria realizaron ejercicios de estiramiento y carrera continua. Por otro lado los suplentes y no convocados tuvieron bajo el mando de Santi Lozano un trabajo más exigente que consistió en un duro calentamiento para pasar después a ejercicios de velocidad. José Mourinho supervisó el trabajo de todos ellos que completaron la sesión de cara.